¡Valamos! 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 ¡Ay, banda! ¡Ya aquí no vengo a bailar! ¡Yo vengo a mostrar las paletas! ¡Ya se me dejan como otros! ¡Amigos, amigos y novio! ¡El nalde de este chavalito! ¡Venganse que les cuento rapidito qué fue de lo que se perdió! ¡Mostramos paletas de calzado mixto Jaycee Penny! ¡Mujer, hombre y niño! ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Aquí hay marcas como Ana! ¡Clark's! ¡Arizona! ¡Pop de tenis para niños! ¡Unisa! ¡Otro Arizona por aquí! ¡Easy Spirit! ¡Liz Blayburn! ¡Clark's! ¡Stacey Adams para hombres! ¡Amigo! ¡Paletas! ¡Cien pares! ¡10.99 el par! ¡Y qué cree! ¡Hay cupones también, amigos! ¡Echese ese like! ¡Y qué cree! ¡También le mostré un pedacito! ¡Nada más de todo lo que pueden mostrar! ¡Qué pasas y paletas! ¡Dios! ¡Mercancía general! ¡Y de ropa! ¡Walmart por allá! ¡Les mostré un poquito aquí de los camiones de Target! ¡Mercancía general! ¡Jace y Penny también mercancía general, amigos! ¡Y mucho más! ¡Amigo! ¡Pónganse las pilas! ¡Infórmese! ¡Y nos vemos pronto! ¡Saluditos! ¡Adiós!